En lo personal, apenado con el equipo, con el cuerpo técnico, con la institución, porque no soy un jugador así, y ya está, más allá de que sea o no sea una expulsión o haya sido muy rigorista, el hecho es que ya está y como tal hay que acatarlo, así es que hay que trabajar, hay que seguir luchando, esto dentro de todo lo malo fue la peor tarde que hemos tenido y ojalá que no se vuelva a repetir. Por supuesto que es otro ánimo, el corregir los errores ganando es diferente, gracias a Dios hemos podido ganar las últimas dos semanas, pero tenemos muchas cosas que mejorar, muchas cosas que corregir, ahora es una nueva etapa y durante el torneo que entre un entrenador con su cuerpo técnico nuevo, no es fácil, no es fácil la adaptación. Siempre uno quiere ganar, entonces entre mejor hagas tu trabajo dentro de la cancha, entre mejor fútbol hagas, más cerca está de la victoria, entonces nuestra obligación es hacer lo mejor posible en tu trabajo, tratar de poder revertir la situación en la que estamos viviendo, y si logramos hacer un gran partido, estoy seguro que podemos sacar un resultado muy positivo. Ojalá Dios quiera, si cae, bienvenido, y si no, lo importante es que el equipo gane, esperemos de que se pueda sacar los tres puntos, no importa quien haga los goles. Nosotros también necesitamos ganar, hemos empezado el torneo de una mala manera, no hemos podido sumar solamente un punto, así que esperemos que este partido sea diferente, lo bueno es que ambos equipos necesitan puntos y van a salir a proponer fútbol. Ojalá seamos capaces de mantenerla y de aumentarla, ese es el objetivo, así que el equipo está con mucha tranquilidad, pero sabiendo que todavía queda mucho torneo por delante y que en realidad todavía no se consigue el objetivo final. No me siento lejos, pero sé que puedo mejorar, si bien a veces uno quisiera estar mejor, también a veces dependemos del equipo, y lo dije en general, así como yo sentía que no me sentía bien, sentía que por ahí el equipo también podía dar más. Estamos contentos por el hecho de poder tener jugadores seleccionados, creo que eso lo hace más importante al club, al plantel, entonces ojalá pudiéramos tener muchos más. Lo bueno es que llegan a tiempo también para poder ser parte del equipo y bueno, ojalá que podamos hacer unas buenas prácticas estos días que quedan como para el partido del fin de semana. Son decisiones que a veces se toman como hincha, yo creo que hay manera a veces de poder explicar las cosas, creo que es un partido que se ha perdido, sabemos que ellos se sienten muy presionados, nosotros igual.